En un indicio del turbulento fin de su relación de dos décadas, la policía acudió en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses la casa de William Lavey y Elizabeth Gutiérrez en el sur de la Florida por altercados domésticos entre la ahora espareja. Las visitas de las autoridades a la lujosa residencia del actor cubano y la actriz mexico-americana quedaron registradas en cuatro informes policiales que People en español obtuvo tras solicitar los documentos públicos a la policía de la ciudad de Davie, que presta servicio al municipio del condado de Broward en que se halla la casa. Los informes no incluyen acusaciones de violencia, ni se desprende de su contenido que se imputaran cargos a ninguna de las partes. Aunque en uno de los incidentes se envió un informe a la línea telefónica de abusos de la Florida, que tomó un reporte. Levi y Gutiérrez llevan casi dos meses separados, confirmó este martes a People en español una fuente cercana al actor cubano. Horas después, Gutiérrez hablaba de la ruptura en declaraciones compartidas en las redes por la revista Hola. Estados Unidos. Golpes en la puerta del dormitorio. El más reciente de los incidentes se remonta al pasado 2 de marzo. De acuerdo al informe del agente que acudió al hogar de la pareja, Gutiérrez fue quien llamó a la policía, explicó que estaban separados y que habían acudido a la casa con su hija Kylie, de 14 años, y dos sobrinas de California que estaban de visita. Kylie entró en la casa con las primas y desde su interior llamó a su madre, que se había quedado afuera, para decirle que se había producido un altercado. El altercado, según contó Kylie a la gente, se produjo cuando entró con sus primas a buscar ropa suya y escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal. Encontró que la puerta estaba cerrada y la golpeó, lo que hizo que Leri saliera de la habitación y empujara a su hija para evitar que entrara. Kylie dijo que el empujón era para evitar que ella entrara al dormitorio, pero no para hacerle daño de manera intencionada. Según la versión que contó a la policía el actor de 43 años, se encontraba en el dormitorio cuando escuchó golpes en la puerta y que su hija gritaba donde está la P.A. Agregó que tras abrir la puerta, impidió a Kylie y entrar, pero negó que la empujara porque nunca le haría daño a su hija. Negó que estuviera con alguien y le dio un tour de la casa a la gente, para mostrarle que solo estaba la señora de la limpieza. En base a las declaraciones y a que no observó ningún tipo de lesiones o marcas, el agente decidió que no se había cometido ningún delito. El informe también señala que Gutiérrez, de 45 años, dijo que ella había elegido mudarse de la casa y que actualmente reside en una locación desconocida de Miami. En declaraciones a People en español, Levy reiteró que no hubo ningún tipo de violencia. Después de un mes y medio, de haberse ido de la casa, Elizabeth, Kylie y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro, dijo. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kylie rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara, precisó. People en español también se puso en contacto con el equipo de Gutiérrez, pero declinaron ofrecer declaraciones. ¿Dónde está mi hija? La anterior visita de la policía se produjo el 1 de marzo, un día antes del incidente de la puerta del dormitorio. El informe explica que el agente se dirigió a eso de las 11 de la noche a la residencia de Levy luego de que el galán llamara a las autoridades. El cubano le contó que había tenido numerosos desacuerdos con Gutiérrez, quien recientemente había decidido abandonar la casa. También le explicó que habían llegado a un acuerdo verbal por el que su hija vivía con la mamá y su hijo, Christopher, de 18 años, se quedaba con él. El motivo de su llamada a la policía, le explicó, es que ese mismo día había llamado a su hija y cuando le preguntó dónde estaba el apartamento en que vivía con su mamá, le colgó. Ni la adolescente ni Gutiérrez habían respondido sus siguientes llamadas. Si bien no parecía que Kylie estuviera en peligro, Levy le dijo al policía que quería saber dónde estaba su hija. El agente le explicó que la madre tenía todo el mismo derecho que él a viajar con la menor, ya que no había ninguna orden de la corte que lo prohibiera. Yo tengo que saber dónde está mi hija, dijo la de A People en español sobre por qué llamó a las autoridades. Tenía que saber dónde está mi hija. Se comunicaron con ella, está bien. Entonces yo dije, perfecto, gracias. Una pistola en la cintura. Solo dos meses antes la policía había visitado la casa de nuevo, según un informe fechado el 29 de enero. El agente policial cuenta en el documento que al llegar a la casa cerca de las 3 de la madrugada, encontró a Gutiérrez llorando y que le contó que estaba durmiendo en el sofá con su hija cuando Levy llegó a la residencia. Aseguró que le empezó a gritar que era una jo, da pe, ahí que se fuera de la casa. Levy, siempre según Gutiérrez, se puso una pistola en la cintura y subió al segundo piso a inspeccionarlo, ya que sospechaba que ella estaba con otro hombre. Ella aprovechó para salir de la casa y esconderse en unos matorrales. Gutiérrez dijo al policía que el actor se había ido a beber a casa de un amigo y que cuando está bebido, cree que ella le es infiel, lo que calificó de alucinaciones. También le comentó que creía que él consumía drogas. En su versión de los hechos, Levy dijo que estaba en casa de un amigo cuando vio por el sistema de videovigilancia de la casa que había un hombre en el clóset del dormitorio con Gutiérrez. Por eso regresó a la residencia y le dijo a la actriz que debía irse porque no aceptaba que se acostara con otro hombre en su casa cuando estaban sus hijos. Agregó que tomó el arma para protegerse cuando empezó a buscar al supuesto hombre, pero que no lo encontró. Levy sostuvo que no le hizo daño a nadie y que nunca apuntó el arma a su pareja o su hija, lo que Gutiérrez corroboró. También negó que consumiera drogas. El agente vio el video del supuesto intruso, pero señala en el documento que no pudo observar que hubiera alguien. Tampoco observó ningún tipo de heridas en nadie de los presentes y que Gutiérrez dijo que no había sufrido una agresión física, pero sí verbal. Levy acabó abandonando la casa en un Uber. Ante los hechos, el policía contactó a la línea telefónica de abusos de la Florida, que tomó un reporte. En sus declaraciones a People en Español, Levy reiteró que esa noche no estaba embriagado. Se investigó el caso y me entrevistaron. Entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie, explicó. Los policías vieron que no estaba tomado y se hizo la investigación que se hizo. Una noche de fiesta El primero de los incidentes ocurrió el 28 de octubre del año pasado, cuando un agente fue enviado a la residencia por un altercado doméstico. Al llegar, Levy le explicó que había salido con Gutiérrez a beber con amigos y que al llegar a la casa, discutieron por qué la actriz piensa que él bebe demasiado. En el informe se señala que Gutiérrez estaba disgustada porque Levy bebe demasiado y que cuando está bebido, se enfada y le hace comentarios groseros. Agregó que desea que el actor busque ayuda para su problema con la bebida, pero que él niega tener problema alguno. Ambas partes estuvieron de acuerdo en el que altercado había sido solo verbal, concluye el informe. En varios de los informes se menciona a Gutiérrez como la esposa de Levy, aunque la pareja no se ha casado, al menos que se sepa. La historia de amor de más de dos décadas de Levy y Gutiérrez ha tenido altas y bajas, además de verse afectada por rumores de supuestas infidelidades. Los actores se conocieron mientras concursaban en el reality show protagonistas de telenovela en 2002. El flechazo se dio casi de inmediato y al poco tiempo iniciaron un idilio, que dio como resultado el nacimiento, en marzo de 2006, de su primogénito Christopher Alexander. Cuatro años después dieron la bienvenida a Kylie. Ambos han dejado claro en todo momento que sus hijos son su prioridad y han intentado mantenerlos alejados de las polémicas públicas. ¡Suscríbete al canal!